Bueno, buenas tardes, luego, luego de que usted nos acompañó, luego que usted nos acompañó a Lix, a ver las pruebas de este mal actuar del hospital, por supuesto de un doctor, y del hospital y su director, que enlutaron a una familia, dejaron a dos niñas sin su mamá. Nos venimos para la casa donde están cuidando a la bebé, y ahí está, se las presento. ¿Cómo le pusieron a la bebé? Génesis. Génesis Eliana. Génesis Eliana. Pues miren, venimos hace un ratito, estaba dormida, ya despertó, miren, el pelo negro, y... Y miren, se trata de mi hija, la que murió. Ah, sí, la cara de tu hija, y es el papá. Aquí la tenemos en la foto. Ah, miremosla. Déjenme que le presentemos, ¿cuál era el nombre? Astrid. De Astrid, las presento. Astrid, hoy si hubiera habido un trato pronto, profesional, si se hubieran seguido los protocolos, hoy estuviera con nosotros celebrando el Día de la Madre. Astrid, le decía a veces. No, decía, yo soy tu mamá. Decían, así, así. Pues hoy estamos compartiéndote, cargo. Estamos compartiendo, pues aquí un rato con la familia les trajimos unos pañalitos y unos presentes, y sobre todo el compromiso de que esta mala práctica, que pues causó una tristeza enorme aquí en esta familia, no se quede así. No le vuelva a pasar a otras familias que mejoren los servicios, pero lo más importante también es que se haga justicia. Porque obviamente ya nos estaba contando usted que tuvieron que comprar una cunita especial, y hay gastos, ¿verdad? Ya no se puede salir a trabajar. Por cierto, vecinos que nos están viendo acá, si usted quiere apoyar, vive aquí cerca, Escuintla. ¿Cómo se llama el barrio aquí? Esto es Colonia Santa Marta. En la Colonia Santa Marta, en Escuintla. Aquí van a estar apoyando ustedes al papá por unos... Ah, sí. ...por un tiempo. Sí, nosotros queremos que las niñas crezcan. A las más de nosotros que queremos vivir. Es más, así como ella, como mi hija, trabaja bastante. Porque si no, si no trabaja... Pero usted también es una señora. Entonces hay una señora que se le está pagando. Sí, pues, para que apoye. Si usted nos quiere venir a apoyar, quiere venir a apoyar a Génesis, a la familia aquí, trayendo algún detalle o algo, pues ya sea que, pues si la conoce aquí en Escuintla, en el barrio, si no me escribe y yo les paso el número de cuenta o algo de ellos, siempre han aparecido en todos estos videos personas que algún apoyo le hacen o aportan a las familias. Nosotros aquí nos vamos con el compromiso de hacer justicia, de que no quede... Ahí abrió los ojos. Mira, ¿y no quieres abrir tu otro regalo? ¿Quieres abrir tu otro regalo? ¿Quieres abrirlo? Mira, ¿quieres abrir este regalo? ¿Lo abrimos? ¿Lo quieres abrir? ¡Jajaja! Vete luego para que lo abrace después. ¡Qué guapa! Bueno, vamos a seguir en esta... en este esfuerzo por rescatar a Lix de las manos de esa mala administración ¿Qué quieres? ¿Quieres que abramos esto? ¿Quieres que lo abramos? ¿O lo quieres abrir tú? Bueno, nosotros nos quedamos aquí un rito. Dios me los bendiga y... pues si tiene alguna nueva queja o algún caso en que quiere que les apoyemos en temas de la relación con el gobierno, con el Lix, nos escriben. Así fue como nos contactaste, ¿verdad? Nos escribiste por las redes. Creo que también una señora de un cocode te apoyó a buscarnos para contestarnos. Una muña. ¿Te gusta el rosado? Otra florecita. Mira qué bonita. Rosada también. Bueno, Dios me los bendiga. Y si les puedo apoyar en algo, por favor, intenten nos escribir. Bueno, les agradecemos mucho que nos hayan recibido aquí.